¿Cómo se va a investigar las irregularidades de hechos cometidos en notarías? Lo advierto y le diré que vamos a ser muy cuidadosos, respetuosos de la legalidad, de los derechos de los notarios, pero también de la vigilancia de su función y vigilante de respetar la seguridad jurídica de los actos celebrados por personas. Hay que cuidar. Se crearon verdaderas bandas que saqueaban el patrimonio de las personas. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.